El brasileño Ronaldinho anotó este sábado un gol y puso una asistencia para convertirse en una de las principales figuras del equipo América, que derrotó en una serie de penaltis a Europa en el Partido de la Paz. Fue un duelo más de convivencia que deportivo, pero los dos equipos salieron en busca de goles ante unos 10.000 hinchas reunidos en la Corregidora de Querétaro, situado en el centro de México. En el minuto 10, en una jugada colectiva, Europa tomó ventaja con un gol del portugués Fernando Meira, pero en el 63 Ronaldinho empató el duelo con un elegante disparo desde 30 metros para vencer al portero. El duelo se fue a penaltis y América se impuso por 5-4 con una gran actuación del portero uruguayo Jorge Seré, quien hizo dos atajadas y decidió la victoria en favor de los locales. Aunque el partido tuvo numerosos cambios y resultó más una fiesta que un encuentro de fútbol de elevado nivel técnico. El espectáculo complació a los hinchas que vieron a jugadores de décadas atrás y otros considerados entre los mejores del mundo, apenas retirados como el español Carles Puyol. El encuentro fue impulsado por la Organización Mundial por la Paz y sus fondos eran destinados a causas humanitarias en Querétaro y a los damnificados en los sismos de septiembre pasado en México, que dejaron más de 300 muertos.